El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens Carstens, presentó al presidente Enrique P. Anieto su renuncia al cargo, efectiva a partir del 1 de julio de 2017, para ser gerente del Banco de Pagos Internacionales. Por su parte, el secretario de Hacienda, José Antonio Amit Curibreña, confirmó en el foro Bloomberg la renuncia de Carstens al Banxico. La salida de Carstens se da días después de que el Senado de la República ratificó a Alejandro Díaz de León Carrillo, propuesto por Peña Nieto, como miembro de la Junta de Gobierno del Banxico, en sustitución del subgobernador Manuel Sánchez, quien concluye su periodo el 31 de diciembre de este año. Notimex